El momento de presentar a un amigo, Gonzalo López Favero, un español que fue 169 del ranking mundial, tuvo durante más de 10 años con jugadores top 100 recorriendo el circuito ATP, actualmente es formador, mentor, coach, disertante, tanto nacional como internacional y les puedo asegurar que vale la pena escucharlo. Vamos a ver a Gonzalo López Favero. Gonzalo López Favero Bienvenido al ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás? Gonzalo López Favero Pues buenos días para ti, muchas gracias por invitarme a tu espacio y sabes que encantado, encantado hablar de tenis, hablar de cosas y si puedo ayudar a alguien en algo, pues más que más, mejor. ¿Sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Lo sé, lo sé. Estamos bien aquí, estamos bien aquí, el COVID no se está permitiendo, no se está permitiendo jugar. Ayer me operé, me vacuné, la primera vacuna y aquí en España pues el tenis funciona y ahí tenemos eso. Excelente, vamos a tener que adaptarnos a un pequeño delay que tenemos entre tu voz y la mía y a mí me gusta arrancar las entrevistas por el principio justamente, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, Gonzalo, ¿cómo comenzó tu pasión por el tenis? Pues por padres. Mi padre jugaba tenis. Mi padre pertenece a un poquito de historia de España, esa generación de la posguerra española, año 43, 42, 44, y llegó a los años 70 con el boom del tenis español, en el cual Santana, Arilla, esta generación hizo dos finales de Copa Davis y el tenis se masificó en España. Prácticamente no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje de clubes de tenis están fundados en torno al año 70, 65, 70, que coincide con ese boom que permite a la clase media jugar a tenis, cuando antes solamente era la clase elitista la que podía. Y mi padre fue un trabajador de ellos que empezaron con ese boom de tenis a jugar a tenis. Y bueno, pues yo la raqueta en la mano desde que tenía, yo tengo fotos por un año o dos años con la raqueta en la mano. Y a partir de ahí, pues mi padre se hace socio de un club, vas a jugar, vas a jugar, vas a jugar el club. Y bueno, pues el chico sale un poquito bueno, que va ganando aquí, que va ganando, que va ganando, que va ganando. Y te vas metiendo un poco en el tenis profesional sin buscarlo, pero encontrándotelo. Porque vas rompiendo etapas y vas ganando a nivel local, a nivel de la ciudad, a nivel de comarca, a nivel de Cataluña, a nivel de España, y vas ampliando horizontes. Y fue por familia, por familia que empecé a jugar. Excelente. No sé si hubiese tenido pasión en otro deporte, no lo sé. Y naciste en Barcelona, rodeado de grandes jugadores alrededor. Recién mencionabas el circuito profesional. Bueno, ahí estuve haciendo un poquito mi trabajo de investigación, ¿no? 169 del ranking, ganaste un Jalenger, jugaste Quali de Wimbledon, bueno, y muchos hitos más. Entonces, ¿cómo fue tu etapa en el profesionalismo? Yo tuve un error, un error de vida, pues no sabes cada persona, pues interpreta la vida de una forma y tiene unas emociones que perjudica o beneficia esa actividad, ¿no? Yo tuve ahí, pues digamos, tres años de 20 a 22 que no estaba muy centrado. Perdí ahí un paro tres de años. Yo con 19 años, con 18 estaba al 300 del mundo. Había ganado un circuito en América, había ganado el EDIGER, iba bastante bien encaminado a la carrera. Pero luego me despisté. No vamos a entrar ahora en cosas porque nos despistamos. Bueno, me despisté y me reenganché otra vez a los 22, 23 años, que es cuando ya hice 160. Ya jugué un poco el circuito, los challengers y piensa también que estamos hablando del año 90, que era otro tenis. Nosotros teníamos que jugar muchos torneos por dinero, por plata, ¿sabes? Porque no había y no necesitábamos eso para viajar. Y en España yo gané, he ganado más de 250 torneos por plata también. Entonces, yo cuando entré de lleno en el circuito profesional con 22, 22, 23, yo ya tenía un gran bagaje tenístico. Pero yo ya me encontré que había una nueva generación de jugadores que tenían otras armas. Yo, mi formación, yo estuve en una línea muy definida de formación, que era mucha influencia clásica y empezaba, digamos, una era moderna en tospin, más biomecánica, rotaciones y todo eso. Yo no tengo esa enseñanza. Mi enseñanza es más tirando a clásica. Entonces, llegué a los 23, 24 y aparecen todas estas nuevas generaciones de gente con un tospin abismal, con otra velocidad de bola, y a mí me empezaron a faltar armas, empezaron a faltar armas. Entonces, ya llegué a los 28 y dije, o sea, yo ya no gano más aquí, no tengo armas. Y entonces, ahí empiezo ya a ser entregador. Qué bueno esto de la autocrítica también, ¿no? Que a veces falta un poquito en el tenis y, sin embargo, vos tenés esto claro de, bueno, que se podría haber hecho mejor, aunque no podés volver atrás, sí seguramente te sirve para enseñanzas. No es que dejase de jugar. Claro, claro. Pero no es que dejase de jugar. Lo que pasa es que yo dejé el ATP. La dejé durante dos años. Claro. Dos años muy básicos en la formación de 20 a 22, de consolidación, de crecimiento. Yo ahí lo dejé. Jugué torneos por plata, jugué equipos, jugué muchísimo. Pero lo que es el ATP fue ese el error. Bien. Pero te decía que, bueno, lo de la enseñanza, ¿no? Porque seguramente vas a poder transmitirlo y lo estás transmitiendo a tus jugadores la importancia sobre esto. Siguiendo cortito sobre el tenis profesional, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tu etapa de pro? Yo lo que más disfruté, sobre todo, que tú trabajas para ti. Tú eres tu jefe, tú eres tu secretaria, tú te das vacaciones, tú te tienes que esforzar para trabajar, eres tú. No estás supeditado a la voluntad de un jefe o a la seguridad. Al final es un trabajo. Sí, es una pasión, te lo quieras, pero es un trabajo. Es un trabajo esto. Y como trabajo tú, tienes la particularidad de que, pues de eso, que tú eres tu jefe, tu secretaria, tu empleado, todo lo haces tú y tú te has de empujar. Y para mí eso es lo bonito del tenis, que tú dependes de ti. Tú dependes de ti y el tenis, y supongo que otros deportes individuales, individuales, debe tener un poco la misma psicología, pues te pone delante del espejo, te dice quién eres, te dice quién te llevas dentro. Y para mí eso es lo que más me ha gustado de haber escogido la vía tenis, que eres tú, eres tú. Es un viaje interior, con los años vas aprendiendo de ti, vas conociéndote quién eres, vas sabiendo qué errores has cometido. Esos mismos errores, cuando los ves en chicos, intenta, cuidado, que por aquí, que a mí me ha pasado, cuidado. Y lo que tú has dicho antes, mucha crítica interior, mucho, mucha, eso lo hice mal yo, no fue otra persona, no fue culpa de nadie, eso lo hice mal yo, eso lo hice bien yo. Y para mí eso es lo más importante, que tú estás solo, y a mí me gusta hacer cosas, digamos, solo, no solo, sino no estar supeditado a la voluntad de alguien, de un jefe. Oye, pues hoy trabajas y mañana te despido. El tenis te permite ser tú siempre. Excelente, clarísimo, coincido 100%. Entonces, cerraste una puerta, luego abriste otra, convirtiéndote en un coach de jerarquía, viajando muchísimos años por el circuito ATP, empezó otra etapa. ¿Querés contarnos un poquito sobre esa etapa más formativa, si se quiere? Bueno, pues al final acabas de jugar y como siempre has tenido la raqueta, pues entras de entrenador de inercia, de inercia. Los primeros dos o tres años fueron horrorosos, no horrorosos, pero un poco perdido, perdido porque tampoco te has convencido de que eres entrenador. Tú vienes siendo jugador y hace, nada, cuatro meses de estar jugando a tenis y ahora le estás dando una clase a un señor de 60 años. Imagínate, ¿sabes? El cambio brutal. Entonces, los dos o tres primeros años fueron difíciles. Muchas dudas, ¿qué hago yo aquí? No tienes metodología, no tienes psicología, no entiendes muy bien las dinámicas de una clase. Yo, al menos en mi caso, cuando hablo con mi experiencia, estás en la inercia, pero no eres consciente de lo que estás haciendo. Tuve que pasar dos o tres años hasta que ya soy coach, ya soy entrenador, ya soy entrenador. Y a partir de ahí, pues, la vida me ha llevado a estar en situaciones muy buenas. Y la verdad, yo he tenido la suerte, la gran suerte. Siempre he dicho que ha sido mi mejor universidad, y creo que no hay universidad mejor que haber nacido en Barcelona. O sea, yo me he criado con todos. Yo conozco a todos desde pequeñito, a Correcha, a Moya, al otro, al otro, a todos. Esa generación de las posteriores. Yo los he visto crecer de pequeño, he jugado contra ellos, he viajado con ellos. Yo conozco a los grandes clubes de España, a Duarte, a Vidaló, desde que empezaron. Eso es valiosísimo, es una formación valiosísima. Y bueno, yo al formar parte de todo ese movimiento tenístico en Barcelona, y te haces, pues ya soy entrenador, pues empieza todo ya a ir más rodado. A todo ir más rodado. Más rodado significa, pues, que te contratan en un sitio, empiezas a tocar por cien, empiezas a viajar en el circuito, porque yo ya había viajado en el circuito anteriormente, y conocía a toda esta gente de antes. Pues en ese momento empiezan a confiar en ti como entrenador, y empiezas a funcionar de esto. Pues este año es mi año de 23 de entrenador. He tenido la gran fortuna de 11 viajar en el ATP Tour. También he hecho muchos futuros. Ahora vengo de un torneo sub-14, sub-16 del circuito Rafa Nadal, pues intentando que los chavales vayan para adelante. Es un poquito presumido cómo empecé entrenador y hacia dónde he ido, ¿no? Actualmente, en los últimos 5 o 6 años, estoy un poco fuera del circuito. El circuito es muy exigente, en viajes, en presión, todo. Y ahora, pues, tengo una pequeña academia, tengo chavales jóvenes, tengo algún profesional, yo controlo mis viajes y estoy bien. Estoy en una época de mi vida bastante buena, bastante buena en el plano profesional, ¿no? Te digo, alejado del circuito, el último jugador fue hace 4 años, estuve un año con él, Jonathan Eicher, en el Tor 200, lo clasificamos para Roland Garros, ahí lo dejamos. Y, bueno, ese ha sido resumido, resumido mi trayectoria. Excelente, 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 buenísimo, Gonzalo. ¿Estás en la etapa del disfrute, digamos, dentro del tenis, con tu academia, con lo que has logrado, mirando para atrás y con objetivos por delante? Total, volvemos a lo mismo. Lo que te contaba antes de la grandeza del tenis, que es que eres tú, pues yo decidí ser yo como entrenador también, que es un paso muy arriesgado. Por ejemplo, yo, mi último trabajo fue con Galo Blanco, yo he trabajado con Galo Blanco, que llevábamos a Karen Kachanov, que tenía 18 años, y yo dejé ese trabajo, porque decidí ser yo. Y empezar una academia de cero. A ver, claro, para mí eso es todo. Es todo. No quiero decir que yo sea pedante y que esté por encima de alguien o por debajo de alguien, simplemente que tú haces las cosas como tú crees que tienes que hacerlas. Nadie te tiene que mandar directrices ni nada, para bien o para mal. He cometido aciertos y he cometido errores. Muchos. Aprendo de los errores, pero eres tú. Vuelvo a ser jugador otra vez. A llevar una academia como yo quiero, a los jugadores como yo quiero, y eso para mí es oro. Ahora, recién hablaba que, bueno, eres tú, ¿sí? Pero Gonzalo tiene varias facetas, porque fue jugador profesional, es coach, te he escuchado en varias charlas que a todos los profes les volaste la cabeza por la parte motivacional, por la claridad de conceptos. Así es. He visto tus programas y he participado en alguno también, por lo cual tenés ese rol también. Entonces, Gonzalo, es muy amplio y hoy te convertiste en un comunicador, en un influencer. ¿Cómo fue esa parte de empezar a transmitir a través de charlas o de programas o de capacitaciones? Yo hace tiempo ya, volvemos a lo mismo, yo siempre, yo tenía esa inquietud de comunicar. Yo la tenía. La tenía hace unos años, en el 2010, 2011, 2012, me empezó, empecé a tener esa llamada de decir, hostia, a mí me gustaría contar cosas. ¿Qué cosas? No lo sé, pero me gustaría, me gustaría contar cosas. Y como, al final, pues, congresos de tenis no hay muchos y, y bueno, pues, tampoco es que te llamen, pues, yo me hice mis propios congresos. Uf, en Valencia, yo trabajaba en Valencia y digo, pues, yo me tengo que hacer mis propios congresos yo, y empecé a hacer yo mis propios congresos de tenis en Valencia y me venían, llamaba a todos mis amigos de, en esa época vivía en Valencia, llamaba a todos mis entrenadores, un sábado por la tarde, hacíamos una merienda, yo me gastaba dinero en esa merienda, cada charla me costaba en torno a 250, 300 euros, no cobraba un duro, no cobraba un euro, pero, hostia, salía muy bien, a la gente le encantaba, ¿no? Bien, y a partir de ahí, pues, ya, en esa academia que yo trabajaba, que era mía, también, bueno, ahora mismo yo trabajaba y era mía, había gente, venían a extranjeros, que me ha gustado, ¿por qué no vienes aquí? Entonces me invitaron a un congreso, a un clúster, en el campeonato, del campeonato europeo sub-18, pues, de ahí, me llaman a otro congreso, empiezo un poquito la rueda, y hace, hace siete, ocho años, pues, escribí un pamfleto de táctica, escribí unas cien páginas sobre táctica, llegó a manos de un chico de la Federación Catalana, le gustó, hostia, Gonzalo, es porque me gusta mucho, ¿por qué no lo metemos en el curso? Te doy un espacio de ocho horas para que tú hagas todo este temario en el curso de entrenador, encantado de la vida, lo mismo con la Federación Española, algunos cursos de la Federación Española, entonces entro, me llamo un amigo que organiza un congreso de la GPTCA en Eslovenia hace ya cuatro o cinco años, voy para allá, a Castelani le gusta el, ya no solo el speech, yo enfoco los congresos como un acercamiento a las personas, yo no solo voy y doy mi clase, yo me paso de nueve de la mañana a diez de la noche con la gente, con todo el mundo, ¿sabes? Los tres días o los dos días de congreso, eso le gustó mucho a Alberto, entonces me llamó, me llamó, a la gente, pues el discurso que les gusta más o menos y bueno, eso ha sido un poquito como he entrado yo en todo esto de la comunicación, paralelamente, yo quería hacer algo en las redes, no sabía cómo ni cuándo, porque sabía que era tiempo y llegó el confinamiento y digo, bueno, pues aquí es la mía en el confinamiento, ¿no? el tercer día de confinamiento, me puse la cámara de Facebook Live y empecé ahí a soltar el rollo y dije, ok, pues a lo mejor en Instagram aquí estaría bien tener otra persona y poder invitar a alguien, Facebook no lo permitía, me fui a Instagram, empecé con un amigo, empecé con un amigo, acabé con Tony Nadal, con Moya, con Correcha, con toda esa gente, acabó el confinamiento, yo acabé los Instagram Live porque yo no veía ya que era el momento para hacer más Live, la gente ya tenía sus trabajos y empecé un programita semanal de televisión, un programa semanal de tenis, de tenis, de divertimento, de comentarios, de comentarios del circuito con Dani Muñoz de la Nava y bueno, y eso sí un poco mi actividad fuera de las pistas, ¿no? Es una actividad altruista, la verdad es que no se puede vivir de esa actividad, pero es una actividad que me gusta, me gusta comunicar, el año pasado en la última junta entré en el departamento de docencia de la creación española, este año también fui del departamento de docencia en el cual pues supervisamos cursos, aportamos ideas cómo mejorarlos, somos profesores y es una faceta que a mí me gusta, aunque te digo no se puede vivir de ella pero y es tiempo, y es tiempo, y es tiempo pero me gusta me gusta y creo que la hago decentemente sin duda por como te decía y en el plano un poco en el plano motivacional pues no lo sé yo intento siempre ser muy positivo con los chavales y partiendo una base GUS partiendo una base para mí muy sólida que es que si tú si tú no entiendes que todo lo que te pasa en tu vida es culpa tuya no puedes crecer no puedes crecer y partiendo de base a base pues reconoces mejor los aciertos reconoces mejor los errores y puedes transmitir esos errores de una forma natural no es un fracaso oye mira allí allí la cagué que decimos en España con ese jugador la cagué con aquel acerté y lo haces de una forma abierta no tienes que tener miedo a nada a ser juzgado ni nada otra cosa que aprendí con las redes con todo esto es que tú te expones te expones y cuando te expones pues hay un porcentaje de gente que le caes mal claro entonces tienes que perder mucho el miedo a ser tienes que perder el miedo a ser juzgado y al principio pues ostras ¿qué pasa aquí? ahora mismo no tengo ningún tipo de miedo de ser juzgado yo hablo hablo y si habrá gente que le gusta el que no le guste pues me cambia de canal usted se va a otra pizzería y no pasa nada ¿sabes? pero ese miedo ese miedo hay que quitárselo y tú lo habrás sentido también Gus supongo con todo esto hay que quitarse ese miedo a ser juzgado para entrar en comunicar en la red me acuerdo del primer congreso que un congreso bastante importante que dice en Madrid la Federación Española que hay unos 100 coaches para la Federación Española el Congreso Nacional Gus estaba cagado estaba cagado estaba cagado pero yo mentalizaba no tengas miedo no tengas miedo a ser juzgado lo vas a hacer bien venga tío dale para la ¿sabes? ese rollo en la cabeza porque ese miedo a ser juzgado te sale te sale ¿sabes? la importancia de hacer igualmente imagínate si lo habré sentido yo también estuve en la función pública dentro del deporte los ojos viendo a ver qué es lo que cada uno hace pero bueno siempre haciendo y con buena leche y el porcentaje de distractores existirá pero te hago la última pregunta y vamos a pasar al ping pong que tengo preparado para vos ¿qué es el éxito para Gonzalo? para mí el éxito es estar bien contigo mismo eso es un éxito hay dos clases de éxito para mí una es el éxito social de reconocimiento que tú cojas un jugador y hagas final de Roland Garros por ejemplo es un éxito como entrenador es un éxito reconocido es un éxito que satisface el ego es un éxito que te hincha es un éxito que te hace crecer pero luego está el otro éxito como persona en el cual el éxito es que tú estés tranquilo que tu conciencia esté tranquila que tú estés seguro de lo que haces que tú estés en paz con tu pasado que tú no tengas ansias por el futuro que tú sepas que la vida pues te da oportunidades se cierra una puerta se abre otra una cosa acaba empieza otra y esos procesos de la vida pues a ti no te producen ninguna esquizofrenia no te produce ningún malestar no te produce ninguna inseguridad son simples procesos de la vida eso para mí es un éxito eso trasciende para mí el ego y eso para mí es un éxito muy importante y yo pues poco a poco intento tener ese éxito y yo estoy seguro que si tú tienes ese éxito personal el éxito al ego de reconocimiento viene solo porque ese no lo puedes controlar tú no puedes controlar coger a un jugador y que no sea bueno o que gane Roland Garros yo no juego pero el otro éxito propio el tener una familia el sacar la familia para adelante el abrir una academia desde cero desde cero y llevar seis años funcionando por eso para mí es un éxito para mí para mí yo estoy muy satisfecho conmigo mismo con lo que hago y eso es un éxito muy grande para mí y creo que en otros campos de la vida también debería ser lo mismo en otras personas sin duda gracias Gonza muy claro todo unos mensajes hermosos para brindarle a la comunidad de tenistas que tenemos vamos entonces al ping pong el ping pong es cortito va una pregunta cortita va una respuesta cortita son seis preguntas y con eso nos despedimos un sueño por cumplir en el tenis un sueño por cumplir en el tenis yo creo que cualquier sueño al menos para mí como entrenador es coger un chico desde cero y hacerlo profesional y entendemos por profesional que acabe todo tiempo ya si gana a partir de ahí si gana Roland Garros acaba el 99 ya veremos pero coger un niño con 8, 9, 10 años 11 años y seguir toda esa carrera hasta llegar hasta ser profesional yo es una cosa que tengo envidia sana de otros entrenadores por ejemplo Jorge Aguirre mi amigo Jorge Aguirre con David Ovitz desde los 11 años pues tengo una envidia sana de decir hostia me alegro por ti tío lo has hecho lo has hecho se juntan muchas cosas y lo has hecho ¿un tenista tu tenista profesional favorito de la historia? de joven Iván Lendel de joven Iván Lendel como profesional Bion Borg y Jimmy Connors y con el corazón Rafa ¿un tenista actual entonces? para mí el que el que me gusta más ver es Djokovic porque creo que Djokovic es el el jugador estándar que se puede enseñar lo de Agassi Federer no se puede enseñar lo que hace Rafa es muy especial pero construir un Djokovic es un tenista estándar es un tenista muy definido en sus cosas y entonces siempre me fijo mucho en él porque es cómo es más fácil enseñar bien creo tener la respuesta pero te pregunto ¿el torneo que más te gusta? mira te voy a yo si tuviese que elegir ganar un torneo para mí es el US Open para mí si fuese por historia Wimbledon como soy español Roland Garros y Australia porque es un gran slam y si me tengo que elegir uno uno yo me quedo el US Open bien seguimos nos quedan dos nos quedan dos ¿qué es lo que más te gusta hacer hoy en el tenis? como lo que más me gusta a mí mira a mí hay 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 un estado un estado que llegas con un jugador en el cual tú sabes quién es el jugador el jugador sabe que tú lo sabes y desde ese punto es cuando podemos empezar a trabajar bien eso me ha pasado con muy pocos jugadores ¿no? por ejemplo el otro día un chaval estamos jugando el chaval la falla es que la línea el viento le coge y le digo eh dímelo ha sido la línea yo riéndome y yo y yo llego a conseguir que él me diga no Gonzalo tienes razón tío es yo yo que no me he movido vale si partimos desde ese punto ya podemos empezar a trabajar eso es lo que más me gusta llegar a ese punto he llegado con muy pocos jugadores a ese punto actualmente estoy con un chico que he llegado a ese punto y estoy disfrutando mucho porque eh ya se han acabado eh ya es muy fácil entrenar porque él ya sabe que si no entrena bien es culpa suya no es culpa mía yo no tengo que motivarte ya te he motivado ya te he hablado mil charlas ahora te toca a ti y yo le hago sentir que te toca a ti y me está respondiendo cuando llego a ese punto el jugador responde siempre pero me ha pasado ocho veces en 23 años llegar a ese punto como entrenador y ahora mismo estoy con este chico y estoy disfrutando muchísimo muchísimo porque no es un gran jugador pero en tres meses está rompiendo barreras pam 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 estoy contentísimo estoy contentísimo porque pero o sea primero lo que como yo veo el tenis y como yo transmito y lo que entiendo sirve porque el chaval va ganando ¿sabes? eso bueno al menos en plan de autoconfianza que o sea voy bien voy tranquilo voy bien y segundo porque ahora mismo puedo hacer el chaval como yo creo que se tiene que hacer si no llego a este punto no puedo hacerlo como yo creo él seguirá jugando como él cree que es erróneo claro y ahora estoy en un punto muy dulce con este chico y estoy disfrutando enormemente Gustavo excelente bueno la última a ver si estás preparado para responder esto yo arranco y terminás vos Gonzalo López es pues mira una persona que ha tenido la raqueta toda la vida lo poquito que ha conseguido se lo ha dado la raqueta ha cometido muchos errores en el pasado tenísticamente no hay más no hay más y al final lo que yo con el tiempo lo que creo que soy es es un complemento para la vida de otras personas el tenis yo soy un transmisor hacia otras personas del tenis y ese tenis va a ayudar a esas personas a su evolución personal unos pueden ganar los rangarros otros irán a Estados Unidos y otros jugarán de adultos con 25 porque no han sido nada pero yo me considero como un pequeño transmisor de un ente de tenis que pasa a través mío y llega a esa gente ¿sabes? y ya está y como me dice un amigo mío de mi club de toda la vida Gonzalo tú eres un obrero ¿sabes? yo me considero un trabajador un trabajador he tenido la suerte de nacer en Barcelona he tenido la suerte pues de conocer el circuito profesional he tenido la suerte de nacer aquí de ver a grandes campeones crecer y agradecido agradecido de eso y para acabar pues eso Gonzalo López es un currante un trabajador yo lo que digo Gus me pongo el mono de trabajo azul me pongo el mono de trabajo azul ficho cada día y venga vamos a la pista llegamos entonces al final de la entrevista con Gonzalo López un placer Gonzalo López siempre tus conceptos son clarísimos son realmente motivadores y tenés un tenés un don particular así que de mi parte te agradezco espero que te hayas sentido cómodo quedó algo en el tintero que quieras decir no lo sé bueno yo sí me gustaría decir por ejemplo en todo esto en el tenis y todo que hace falta un poquito más de sentido común un poquito no perdamos hoy estamos en una dinámica sobre todo yo lo veo con niños muy jóvenes que llevan mucho estrés con el ranking con las competiciones no sé si pasa en Argentina en España es una bomba y yo creo que tenemos que aplicar un poquito el sentido común si una persona mayor se levanta todos los días a las seis y media se acuesta a las once y está cansado pues si un niño va al colegio y encima tiene que jugar torneos y encima pues también va cansado entonces apliquemos un poquito el sentido común con las generaciones nuevas que cada uno lo que dije antes cada uno el tenis lo usará de una forma y uno de ellos uno ganará Roland Garros los demás pasaremos por aquí con la raqueta en la mano intentando hacer lo mejor posible ¿no? y eso es lo que un poquito más de sentido común con los chicos nos vamos entonces con eso del sentido común en el en el tenis en el deporte en general gracias Gonza desde España acá Gustavo desde Argentina la gracia de la tecnología muchas gracias espero que les haya gustado el contenido de este video un nuevo video en el canal de YouTube muchas gracias por llegar hasta el final recuerden suscribirse al canal de YouTube y apretar la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones aprovecho también para agradecer a mi sponsor Tennis Olic que es un dispositivo tecnológico con una pelota inteligente que reporta toda la información de mis golpes a un celular también aprovecho para agradecer a Dunlop la raqueta que está haciendo furor en el mercado y por último a la ropa a quien me viste a Snowwire que tiene una ropa de primera y la estamos vendiendo dentro de la plataforma del deporte que viene Store nos vemos la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!